Si te vas te espero Aunque sé que todo me lo haría por mí Si te amo, me lo Aunque para ti deja de existir Si te amo, me quédate de vida No te amo, me dame una salida Deja mi cuerpo, más ya no respira Deja tu mano y quítate esta bechetera Yo me creo, tú me enteras Me crees todas las que quieras Te conozco otra vida No me toco, no me miras Quítame la vida Como cuando me miras Tú me respiras Me supiras Te quiero estar encima Te da lo que me pidas ¿Qué tal si me asesinas? ¿Qué tal si me asesinas? Con el corazón y salida Te me lo haría No me quítame la vida No me quítame la vida Te doyte de vida No me quítame la vida Gracias.